Música Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mi sentimiento No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice Tu nombre suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ayer fue mía, hoy te pertenece Pero no te fíes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mi sentimiento No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice Tu nombre de tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ayer venía, hoy te pertenece Pero no te fíes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Pero no te fíes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado